hola qué tal cómo estás bienvenido a tu programa aquí la casa hoy descansando un día de relax total pero igual queremos comer y vamos a hacer algo muy práctico con lo que tenemos siempre no le vamos a dar la vuelta el mundo buscando lo que no encontramos no vamos con lo que tenemos vamos a hacer unas ricas trufitas con estas chucherías propias de mi país y lo vamos a hacer así como esto que tenemos no tenemos horno porque tiene una maravilla que tenemos atrás la naturaleza que hoy nos está acompañando por favor ah bueno y también nos acompañan mis tacheras nos acompañan otros amiguitos más vamos a triturar esto vamos a preparar unas trufitas express aún cuando está llovinando nosotros vamos a seguir aquí trabajando verdad trituramos muy bien la galletita ella no la puede triturar yo sí vamos a colocar aquí hoy no me voy a quitar los anillos si nos lavamos muy bien las manos bajamos esto aquí ahora vamos a agregar el chocolate express que hemos preparado que es lo que va a ayudar a unir todo esto por no man Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las vamos a decorar y las vamos a disfrutar. Empezamos por acá. Nos ayudamos también de una galletita Oreo. Si encontramos por allí, todo lo que se encuentre es válido. Como para repotenciarlas. La gente que está ansiosa por probarlas, ya van a probarlas. Ya las van a probarlas. Chocolates con chocolate. Estas son unas trufas. Chocolate con chocolate y esta de chocolate. ¿Y las ambas? No, estas son las de fresa. ¿Y las procesos no están creciendo? No, sumamente sencillo. ¿Aprendiste? Sí. ¿Las vas a hacer? Claro. ¿Cuándo? Las similares. Las similares. Las similares. Las similares. Lo que final. Ahora sí. Estamos súper listos para probarlas. Y certificarlas. Por favor. Y tienen que decir qué tal. Buenísima. ¿En dónde está? Lo máximo. Wow. Hoy sí compartí. Mi director de cámara, ¿quieres? Te guardo. Ok. Como siempre te lo digo, cómetelo con gusto. Hoy no hay nada que limpiar. Hoy no hay nada que lavar. Maravilloso. Disfruten de la naturaleza. Disfruten de mi país que es hermoso. Y de todas las cosas buenas de la vida. Nos vemos en el próximo programa. Bye. 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 ¡Gracias!